Hola Youtubers, soy Scotty con... Me he comprado una Sega Mega Drive Y bueno, si es que ahora estoy de viaje Y... Quería comprarme algo porque estamos en Navidades Y bueno... Que quería algo para Navidades que fuera guay Y... Busqué en internet Y mucho rollo Y... Vi que tenían Mega Drive También tenía pensado que a lo mejor me compraba una tarjeta de Nintendo Game Club Y no sé qué... Mañana me compraré Sonic 1 En un mercado que hay Y bueno... Vamos a mirar más o menos como va todo esto Mejor miro este mando Que no tiene cables Aquí tenemos la cruz de control Con sus flechitas estas De color rojo Aquí tenemos el logo SEGA Aquí, Mega Drive Control Pad Que... Vamos, que es europea Aquí tenemos el botón Start Y aquí tenemos los triggers A, B y C Que son los botones Y bueno, aquí podemos ver el logo SEGA Aquí... Esto es de Cash Converters Y bueno... No existe... Bueno, no aún Este es el adaptador AC Que hace que tenga... Batería, digamos Y este... Es el cable por antena Que quiero comprarme uno de AV Para poder jugar cómodamente Que veréis... Aquí se conecta lo de la antena Al televisor Y aquí para poder ver la tele Podéis conectar aquí El... Vuestro TDT Y así podréis verlo Y esto se conecta pues... Aquí A ver, un segundo Que es lo... Conecto... Bueno, así, así ¿Vale? Creo que está puesto Aquí... Pondríamos... Lo que llega a ser... Un mando... Esperad un segundo Vale, bien ya Que se había caído algo Y tenía que conectarlo Lo tenía al revés Aquí tenemos el otro Para el segundo mando Aquí podemos ver otra vez El logo Mega Drive No Genesis Que vuelve a demostrarnos Que esta es la... Mega Drive Europea Aquí podemos ver el logo 16 bits Que es parte de oro De... Encima del Power On y Off Que si está en rojo Está encendido Aquí tenemos... El de este Para colocar el cartucho Y bueno... Aquí tenemos... El medidor de volumen Y aquí su... Súper especial para la época Conector para cascos Aquí el botón reset Para resetear el juego Y aquí... El onion Atrás Tenemos aquí... Muchas cosas Rollos de Sega Un saludo Eso es todo Bueno... Eso es todo por hoy Gracias por ver mis vídeos Suscribir, comentar, etcétera, etcétera Qué mal estoy de la tos...